La Corporación Chilena de la Madera, Corma, y el Ministerio de Defensa Nacional suscribieron un convenio de cooperación para enfrentar incendios de gran magnitud. Durante la firma, el titular de defensa, José Antonio Gómez, y el presidente de la Corporación Maderera, Fernando Raga, se refirieron a la importancia de este acuerdo, que va en directo beneficio de los ciudadanos, y en cómo prevenir y combatir los incendios forestales. 99% de los incendios son por causa humana, gran parte de ellos por causas intencionales, entonces en verdad que es un tema que nos debe comprometer a todos. Así las Fuerzas Armadas lo han entendido y hemos hecho un trabajo bastante inédito en el sentido de esta primera colaboración, que tiene que ver con equipamiento de algunas aeronaves para combatir incendios, pero particularmente con el tema de capacitación, que es muy interesante, tanto de pilotos como de brigadas terrestres. Bueno, este es un acuerdo muy importante que el Ministerio de Defensa con el sector privado acuerda tener medios, capacitación, para poder combatir los incendios. Yo explicaba que mi destinación al Maule por 10 días, que la Presidenta me envió allá, demuestra que es necesario que todas las entidades del sector público, sobre todo nosotros, podamos colaborar en evitar las tragedias que vivimos en esa oportunidad. Y creo que esto es una muy buena demostración de que lo público con lo privado puede ayudar a todos los chilenos en seguridad, que es lo más importante. El acuerdo favorecerá directamente al cuadro permanente del Ejército de Chile, a través de la donación desde las empresas que integran el Gremio Forestal de equipamiento para el combate aéreo de incendios y capacitación a oficiales en técnicas de mantención y liquidación de incendios. Yo pienso que esto ha sido una iniciativa que va a enriquecer mucho a la sociedad para proteger a la gente, que es lo más importante. Nosotros como empresa privada, CMPC, hemos dispuesto una cantidad muy importante de recursos y hemos aumentado nuestros recursos para combatir esta temporada de incendios. Esta es una reacción, una preocupación que tiene la sociedad y creo que como sociedad tenemos que también nosotros responder en el sentido de preocuparnos de no causar incendios, en particular aquellos incendios que son accidentales, de que hay gente que piensa que puede realizar una cierta actividad y no tiene el control sobre lo que está haciendo. Por lo tanto, hay que disminuir la ocurrencia de incendios, tareas fundamentales y es la tarea de todos. En ese sentido, valoramos enormemente este convenio y también otra actividad donde las Fuerzas Armadas han participado activamente en esto. Aquí hay un esfuerzo de forma y de las Fuerzas Armadas. Y la Fuerza Armada ha colaborado aportando con las Fuerzas Aéreas grandes recursos en este sentido. Este es un gran paso que da y ayuda a la tranquilidad a todas las sociedades chinas sobre la situación que enfrentamos y la necesidad de una colaboración de todos y todos los altos. Las distintas organizaciones implicadas en esta importante firma valoraron la cooperación entre organismos privados y públicos, lo que se complementa con la cifra récord de 80 millones de dólares que las empresas forestales han destinado a prevención y combate de incendios rurales para esta temporada.